Hola David, solo quería mandarte saludos y ánimos, decidas lo que decidas, quiero trasladarte mi admiración, mi respeto y mi cariño porque has sido siempre, eres y seguirás siendo un referente dentro del piragüismo y dentro del deporte en general. Seguro que triunfarás ahora en el camino que escoja, ya sea piragüismo o sea una nueva etapa diferente, porque si algo nos has enseñado, es que tienes la voluntad suficiente para conseguir lo que te propongas. Aún así, yo no pierdo la esperanza de verte recogiendo tu sexta medalla, ojalá sea juntos en Río de Janeiro 2016. Un abrazo. ¿Qué pasa David? Pues nada, mandarte mucho ánimo porque la verdad que por la mañana cuando nos levantamos y leímos la noticia nos quedamos todos bastante tristes.